¡Buscan delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Benedetto! ¡Benedetto! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Aumentan la diferencia! ¡La distancia en el marcador es de dos goles! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Lo veníamos anunciando, así está el cambio.